Me ha recomendado Kelly que he investido en unas aplicaciones de Couchsurfing, no sé qué, A20 Riders, o para que me den un poco de apoyo por ahí. Es que no va a haber la diferencia entre estar en un motel o con alguien, ¿sabes? Lo que aprendes, tío, de lo que te cuenta, de cosas de conducción y todo. Es que si no, ¿qué vas a ir a ver en Internet? Mira para ahí, qué día tan bueno. Mira, ya sale solecito. Pero nosotros vamos a esperar un poco más hasta las diez y media, porque ayer llevo accidentes por la mañana. Por la mañana está como bien congelado eso, tío, no se ve paso de ser el cabrón. Iremos para allá tranquilamente a eso de las once, tal, a la hora en la que los jubilados van a comprar el pan, tío. Ahí está el fogerito. Y aquí vamos a empezar a envenenarnos, ¿eh? Yo creo que esto era para calentar agua, tío, ya ni pregunté. Pues fíjate que el desayuno... ¡Qué guarrada, eh! Esto es... ¡Mail! Es como decir miel, pero con una de por ahí rara. Es eso estar de eso, tío. Pero en vez de... El año pasado lo llevaba en botellas para hidratarme. Es muy importante estar hidratado para que la sangre fluya bien, sobre todo por las rodillas. Pero pues se congelaba, ¿sabes? Yo qué cojones se iba a saber. Ahora me lo llevo así. Y me hidrato con esto la mañana y la noche. Y después me tomo esta guardadita. Es un té, de esos que voy robando por los hoteles. Con avena, tío. Es un veneno, ¿vale? Es como lo que comen las vacas, tío. Pero te ayuda a liberar la energía todo el día, tío. Es lo mejor que he probado yo para... Pues en casa también lo tomo. Mentira. Pero aquí siempre. Y también hay que tomar la vitamina. Vitaminas que compensen la ausencia de luz, de sol. Pues no sé. Las tomas de ya. Bueno, pues siempre firmamos en el libro de la gente, en la casa. Hay como que tiene el recuerdo. Un correo electrónico, mejor que un número de teléfono. Y ya tenemos todo listo. Ahí está la burra, esperándonos. Y vamos a echar la mirada del ratero, que no se nos olvide nada. Hay que vestirse fuera, porque como sudes... No hace frío, ¿eh? Estamos a dos grados o algo así. Está guay, está guay. La semana pasada, 40 grados bajo cero. 44. Esa la pasé yo el año pasado, como con 30 por ayer. Mucho frío. Pero hoy está estupendo. Y vamos a ir hasta... No sé cómo se llama. Y allá es la intersección con la 37 Norte, que es la que la vamos a tomar. Y allí ya, pues la carretera no está limpia. Ya encontramos nuestro hielito. Vamos allá. Time is a fire, which we all burn. You never get it right, waiting your turn. Break the window wide, drink the day. When you've given up, give it away. Time is a fire, we kill it in and bring it out. Time is a fire, we kill it without. Can you bring it in and bring it out. Bring it in and bring it out. Bring it in and bring it out. Tip the window wide. Estamos en Houston. Aquí paramos el año pasado a dormir. Pero con esta moto y estando limpia la carretera, como que se avanza mucho más. Claro, vamos a fuego por ahí. Con cuidado de frenar en las sombras. Me dio una marcha menos en las curvas. Pero, pues bien disfrutado. Vamos a tirar un poquito más adelante. Son las dos. Nos quedan dos horas de luz, dos horas de conducción. Vamos a tirar un poquito más adelante. Con la sección, con la 37. Kiwanka se llama esto. Y no hay sitio donde dormir, tío. Qué culpada. No hay hoteles. Hay uno como una hora y otro a dos horas. Así que me quedaré por aquí dando pena a ver si me ayuda alguien o algo. Este bed and breakfast is closed down now. ¿Está closed? Sí. El único que va a ser Hazelton. ¿Cuántos maizos? Hay que retroceder 20 kilómetros. 20 kilómetros en esta dirección. Eso es mucho más cerca de la terras. Hay que retroceder 20 kilómetros. No tengo ganas, tío. Total, que estamos aquí en mitad de ningún lado. Hace un frío que chinga. Y el sitio nuestro, la carretera nuestra, es esta, tío. Va a 37. No, no, no. 20 kilómetros de noche. No quiero volver a hacer esto. Esta, tío. Ya soy el puto amo poniendo tornillos. Aquí me he apalancado una shijuca. Y voy a poner aquí los tornillos delante porque ya he preguntado a mucha peña. A Disley, que es donde palmamos el año pasado. Hay 6 horas en verano. O sea, que en invierno pues habrá alguna más. No sé, porque yo voy como un tiro ahora. A medida me da. Tengo que ir diciéndome, vete más despacio tú. ¿Está grabando esto? Entonces le vamos a poner todos los tornillos en la rueda de delante. En la rueda de detrás. Vamos a cenar aquí, en esta gasolinera. Y vamos a dormir ahí debajo, tío. Si no, no es de otra posibilidad. Ahí. Por eso siempre hay que llevar el saco, la tienda y todo eso. Siempre. Por emergencia, ¿sabes? No sabes la pardillada que vas a hacer. O el error que vas a cometer. O la planificación que vas a hacer. No cargues con la tienda que con el saco. Joder, tío. Si no es para ti, es para alguien, ¿sabes? Hay que llevarlo siempre. Venga, una tornillada más, un café y listo. Estamos aquí, tío. En Kingwaka, tío. No sé cómo se dice. Este es el campamento de Mesidion Junction. Ahí está Alaska. Y nosotros palmamos aquí, en This Lake. Entonces, como que vamos a intentar hacer esto... No sé, tío. Es que aquí lo mejor es no pensar qué cojones vas a hacer. Todo sale mal. No planea nada, tío. Se hace pedo. Lo decía Nelson, tío. No plans, no plans. Algo así. Y entonces, como que vamos a quedarnos por aquí. Este es This Lake. Y aquí ya está la... A ver. Hay otra autopista por aquí, ¿vale? Que está limpia. La Alaska Heatway. Viene por aquí al lado. Pero, joder. Nosotros hemos venido aquí para andar por hielo. Hemos cruzado el charco para andar por hielo. Entonces, aquí es el primer trango de hielo. Y luego hay otro más adelantito. Ay, estoy poniendo los tornillos aquí. Fíjate cómo los pongo ahorita. Porque... ¿Ves este? Joder, es que no sé. Le pongo de esta manera, tío. Así que las muescas de enclavamiento... Uy, qué técnico eso. Queden ahí. Para que cuando se desgaste... O la tracción me lo gire y lo pueda girar así. Es que si le pongo así... Me desgasta por aquí abajo, tío. Y a mí que tojones me importa eso, ¿no? Bueno, pues te lo cuento. ¿Qué quieres que te diga? Aquí técnicamente... El problema es técnico aquí. No, no, no. Es que te subas a la moto y es como siempre, ¿eh? No te piensas que hay que hacer nada raro. Ponerlos una hora, tío. Ponerlos bien dos. Más o menos, ¿no? Me quedé sin ellos, tío. Ya no tengo más. Me quedan unos pocos aquí usados. Y ya. La cocina cerrada. Y los pies empapados, tío. Eso es lo peor. He traído el aus. Yo no sé por qué. Yo creo que me he puesto el pantalón por dentro en vez de por fuera. Y siempre me lo pongo por fuera. Qué detallitos, ¿eh? El pantalón o uno de ellos. No me acuerdo cuál. ¡Uf!